Con la intervención del Centro Teológico, concluyen las aportaciones institucionales. Siguiendo con el mismo tema, el de la Iglesia de la Sala, vamos a abrir paso ahora a las intervenciones personales relativas al tema. En primer lugar, y según tenemos previsto en el horario, dado que hemos ido ganando tiempo, se adelanta lo que teníamos previsto para la primera hora de la tarde y debe intervenir don José Almeida. ¿Qué es la Iglesia de la Sala? Y junto a los que ahora mismo, en otras partes, le siguen y le reconocen como el Señor. Pero la Iglesia tiene que preguntarse siempre si es la Iglesia que Jesús quiso, si estamos haciendo lo que Él quiere. La fidelidad fundamental es al Señor, que es el que nos convoca en la Iglesia. Es lo que significa originalmente Iglesia, convocación. Es la asamblea convocada. La Iglesia, que no es la de Apolo, la de Pedro, la de Pablo, sino la de Iglesia de Jesucristo, a quien todos amamos, por quien todos luchamos y hemos entregado y seguimos entregando lo que somos y tenemos. Lo primero que hay que reconocer en nuestra realidad eclesial canaria es un hermoso capital testimonial que tenemos, que está ahí, y que no podemos despreciar, ni siquiera menospreciar. El testimonio de hermanos y hermanas a los que conocemos y con los que compartimos nuestras vidas y que son una muestra palpable de que el Espíritu del Señor sigue suscitando sus llamadas y alentando la generosidad entre su pueblo. A nosotros, amigos y hermanos, nos ha tocado la gracia histórica de tomar el impulso sinodalmente a nuestra Iglesia, que es a nuestra realidad eclesial. Por un lado, para hacer memoria de lo que hemos ido trayendo, pero sobre todo, para que nos animemos y estimulemos a seguir avanzando en la tarea encomendada. Ahora bien, sabemos que esto lo vamos viviendo en una situación del mundo, de la sociedad, de nuestra realidad canaria y de la misma Iglesia, que es una situación nueva, para la que no hay respuestas hechas de antemano. En las tres décadas que nos separan ya de la apertura del Concilio Vaticano II, podemos contemplar con alegría el camino recorrido. Lo hemos oído en esta mañana, y alabar y bendecir al Señor por todos los pasos dados. Los que constituimos la generación que le tocó emprender la marcha del apostolado y los ministerios, seglares, prepíteros, religiosos, precisamente por aquellas fechas en torno al magno acontecimiento del siglo, como lo llamó nuestro recordado Obispo Pildani, tenemos conciencia de haber vivido unos años ciertamente denso. Es más, ayer comentábamos a algunos compañeros al terminar el trabajo del día, que los pasos dados en todos estos años, la madurez de la fe y de la vida cristiana que supone la vitalidad de nuestra comunidad eclesial, es algo irreversible. Han sido unos años de vida eclesial nada fáciles, y en los que han estado presentes las tensiones y las dificultades, pero en los que han engranado frutos muy importantes, como hemos tenido ocasión de escuchar. Unos frutos que a nosotros nos han dado contemplar y evaluar, pero otros muchos frutos que sólo Dios conoce y constituyen la realidad espiritual de cientos y cientos de personas. Unos años en los que todos, no sólo nosotros, sino todas las generaciones que hemos hecho el camino juntos, hemos ido tomando conciencia de que había que pasar, de la nostalgia por la uniformidad, al esfuerzo continuado y tenaz por la complementariedad. Y esto, porque sabemos que el pluralismo o la pluriformidad eclesial, como ustedes quieran, no es un mal que hay que soportar en la Iglesia, sino un don que es fruto de la múltiple gracia del Espíritu que sopla donde Él quiere. El oísmo infante florido fue el que acompañó a nuestra Iglesia en la puesta a la hora del concilio y de los tiempos. Se ha dicho hace un momento, el estudio sociopastoral y la asamblea diocesana, el desarrollo del apóstolado segral, la atención a la vida religiosa, la puesta en marcha de organismos de corresponsabilidad, la reconducción de la crisis de nuestro seminario, el nacimiento del centro teológico, el acompañamiento de los años de la transición democrática y política, son claros indicadores de la vitalidad de nuestra Iglesia en los años del inmediato posconcilio. Y en los últimos trece años, nuestro obispo Ramón nos acompaña y preside en el Señor en un esfuerzo riguroso y constante por consolidar todos los elementos eclesiales presentes en nuestra Iglesia, así como en la creación de otros que la hagan más adecuada a los tiempos y a las necesidades de la evangelización. Y en este periodo se enmarca la celebración de nuestro sino diocesano como un caerón del Señor, como un tiempo oportuno de salvación. Los obispos, en el documento del sínodo de 1985, cuando evaluaban el posconcilio, afirmaron la gran importancia de la Gaudium et Spes, pero a la vez, decían los obispos, advertimos que los signos de nuestro tiempo son parcialmente distintos a los que había en tiempos del concilio, habiendo crecido las angustias y las ansiedades, y esto obliga a una reflexión nueva y más profunda que interprete tales signos a la luz del Evangelio. Por eso esta reflexión pretende aportar una serie de elementos que pienso que hemos de tener en cuenta en nuestros momentos, eclesial y social, a la hora de ponernos a buscar los caminos y las líneas de actuación por donde tenemos que movernos en los próximos años. En el momento en que con plena responsabilidad nos disponemos a trabajar sobre los documentos aprobados en la Asamblea Sinodal, nos aportamos sugerencias para afianzar las convicciones, para corregir los fallos, para incorporar las carencias que observamos. He aquí los elementos de mi propuesta. Profundizar la onda de la nueva evangelización en línea de pastoral misionera y en la opción por los pobres. El Magisterio de Juan Pablo II, casi todos sus documentos posteriores a 1983, tienen como punto de referencia la nueva evangelización. La nueva evangelización se propone promover una evangelización, dice el Papa, nueva en su autor, nueva en sus métodos y en su expresión, en aquel discurso famoso pronunciado el 9 de marzo del 83 en Puerto Príncipe, Haití. Capaz de impulsar en todo el mundo la descivilización del amor en el cercano al viento del tercer milenio. Y sigue el pensamiento del Papa en un discurso que tuvo la Comisión Pontifícil para América Latina el 7 de diciembre del 89. Hay que estudiar a fondo en qué consiste esta nueva evangelización, ver su alcance, su contenido doctrinal e implicaciones pastorales, determinar los métodos más apropiados para los tiempos que vivimos. Buscar una expresión que la acerque más a la vida y necesidades de los hombres de hoy, sin que por eso pierda nada de la autenticidad y fidelidad a la doctrina de Jesús y a la tradición de la iglesia. En España también ha aprendido la sensibilidad de la nueva evangelización. Dos años después de que el Papa diera la voz, se celebró en 1985 el Congreso sobre Evangelización que dio un tono especial y se concentraron en él todo un conjunto de energías y propósitos para encauzar las exigencias que los nuevos tiempos plantean a la evangelización en nuestro país. Y en ese mismo año, nuestros obispos españoles nos regalaron un documento magnífico al que todavía no le hemos sacado toda la riqueza que encierra, testigo del Dios vivo, que es una reflexión sobre la misión y la identidad de la iglesia en la sociedad actual. Y esta nueva evangelización hay que hacerla y profundizarla en la clave de la pastoral visionaria que uno se alegra escuchar como sobre todo de una forma explícita los compañeros de Lanzarote y Forteventura lo hicieron en esta mañana. Hace ya muchos años que en la sensibilidad de la iglesia entre nosotros, en la teología, en las reuniones de pastoral, en los grupos, etc., se viene hablando de la necesidad de pasar de una pastoral de cristiandad a una pastoral de misión. Fijémonos en la novena conclusión del Congreso al que ha hecho evolución. Sociológicamente, se decía allí, siguen siendo muy numerosos los españoles que se consideran católicos. Pero teológicamente, solo podemos considerar válidos esos porcentajes al precio de rebajar notablemente los indicadores de lo que es ser católico. Muchos que piden sacramento apenas pueden ser considerados cristianos y deben ser evangelizados. Con realismo, paciencia y tacto, pero con firmeza, habrá que ir abandonando la actual pastoral en que los sacramentos se conceden de manera casi indiscriminada. Y para ello, habrá que lograr una cierta unidad de criterio. Yo pienso que en este campo hay tanto que hacer. A veces nos damos cuenta cómo casi insensiblemente hemos ido pasando desde el punto de vista pastoral práctico de una situación donde lo que nos preocupaba era fundamentalmente celebrar dignamente los sacramentos a unas situaciones donde lo que nos ocupa es celebrarlo lo menos indignamente posible. Y por eso, siguiendo el pensamiento del Congreso, en el número 12 se decía tiene total vigencia. Esta situación reclama con urgencia de nuestra Iglesia en España el compromiso colectivo de la evangelización misionera. La evangelización misionera es decisiva para nuestra identidad cristiana y un índice para probar la calidad de las acciones catecumenales y pastorales de nuestras comunidades. En nuestra situación histórica es urgente pasar de una pastoral de conservación a una pastoral de misión. Junto con esto podemos considerar el objetivo que Juan Pablo II marca a la nueva evangelización en la exhortación Cristi Fidel de Glargi. En el número 34 dice el objetivo de la nueva evangelización es la formación de comunidades eclesiales maduras en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y su evangelio, de encuentro y de comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. Y cuando el Papa se pregunta cómo se realiza esto en las parroquias y comunidades dice para que las parroquias sean verdaderas comunidades cristianas se debe favorecer y leo textualmente al Papa. A. La adaptación de las estructuras parroquiales con la amplia flexibilidad que concede el derecho canónico sobre todo promoviendo la participación de los raicos en las responsabilidades pastorales. B. Sigue el Papa. Las pequeñas comunidades eclesiales de base también llamadas comunidades vivas donde los fieles pueden comunicarse mutuamente la palabra de Dios y manifestarse en el recíproco servicio y el amor. Estas comunidades son verdaderas expresiones de la comunión eclesial y centro de evangelización en comunión con sus pastores. Y esta tarea no se puede quedar en discursos por ciertos reiterados e incluso hermosos que sean. Ni siquiera toda esta tarea basta con que la vida de los que la exponemos esté a la altura de las exigencias morales. Hace falta algo más y hacen falta reformas de estructuras y aquí tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer ese cambio. Que las estructuras eclesiales sean transparentes al evangelio y estén puestas al servicio del testimonio cristiano. En la iglesia necesitamos escuchar la voz de aquellos que denuncian las inconsecuencias, los errores e infidelidades de nuestras estructuras eclesiásticas y de funcionamiento y escuchar también lo que hoy se viene llamando en teología la profecía externa, es decir, todo aquello que desde fuera nota un choque saludable que nos ayuda a volver a nuestras mejores fuentes. Como dice un querido teólogo alguien se levanta esta vez de ordinario no el nombre de Yahvé pero sí de los valores que es por él suscitados para recordarle a la iglesia la fidelidad primera la alianza primegénica y además del cambio de estructuras la incorporación real y efectiva del laicado no como mera suplencia o a donde no llegan creer los religiosos sino como respeto de su condición activa adulta corresponsable los clérigos tenemos que pensar con seriedad la adultez la mayoría de la edad de los celulares sé que no son todos que hay muchos problemas que los ritmos no son iguales pero aquí nos encontramos muchos muchísimos que así son que así es son si me permiten la licencia los viejos roqueros especiales que no han corrido y no digamos nada de la nueva salvia iglesial que vemos en este magnífico espacio sinodal y que sin duda es una representación de lo que es nuestra realidad iglesial y la opción por los pobres en plena sintonía con lo que ha sido una constante en la enseñanza iglesiológica de nuestro obispo necesitamos una iglesia que opta decididamente por los pobres por los más necesitados y por los preferidos del señor la realidad de las situaciones de pobreza entre nosotros los datos que todos conocemos y que ayer resonaron en esta asamblea son reveladores de situaciones inhumanas muy concretas en las que están nuestros próximos los más próximos y son una llamada del señor a que le sirvamos donde él quiere ser servido sabiendo que haciendo esta opción como iglesia en medio del mundo nos constituimos así en instancia de recuerdo para toda la sociedad tercero dificultades que podemos encontrar en la consecución de esta propuesta esta nueva evangelización tiene que verselas con un mundo que viene de vueltas de muchas cosas también del cristianismo la mentalidad de la situación ambiente según la cual hay que organizar la convivencia humana como si Dios no existiera el acorlamiento de la iglesia en los espacios conservadores o neoconservadores y la descalificación ideológica el resentimiento y la desconfianza con respecto a la iglesia por determinados ambientes intelectuales obreros mujeres jóvenes el tema del mundo de los alejados la mentalidad posmoderna del pensamiento débil la dificultad y el reto al mismo tiempo que la fragmentación cultural ideológica y existencial en la que vive la gente personas por otro lado que han sido educadas sin ningún sentido religioso otras que han abandonado su adolescencia la religiosidad infantil además hoy nos encontramos cada vez más con personas que viven en un mundo de confluencias religiosas diversas frutos de las múltiples ofertas existentes con el consiguiente desconcierto y mistificación ideológica y un peligro nada teórico de sincretismo religioso nos encontramos nos encontramos también con una población que tiene más una religiosidad de tipo afectivo y emocional la incoherencia entre su viva sensibilidad por los problemas sociales y sin embargo un afán de consumismo y de comodidad en que vive estamos en una sociedad formada por ciudadanos de un mundo secularizado en una era post cristiana tal vez decía ya el Papa en la catequesis tradendo número 57 un mundo que se especifica y caracteriza por ser un mundo de la increencia y del gnosticismo como nos recordaba ayer Felipe Bermúdez un mundo que tiene como elemento y renunciable el pragmatismo que lo invade todo que sirve para darle la medida a las cosas y establece así su axiología propia y a ese mundo hemos de darle una respuesta no solo una respuesta que sea verdadera que es lo que siempre más nos preocupa a todos nosotros sino que sea también reconocible que sea plausible al mundo que nos toca vivir y esta respuesta deberá ser dada no como maestros sino como testigos Kirchner se lamentaba en su jornal de que el cristianismo no sea predicado por testigos sino por maestros y a todo esto añadamos también la propia apatía de los creyentes y la reticencia y sospechas en el interior de nuestra propia comunidad eglesial y la persistencia de una mentalidad eglesial preconciliar que sigue distanciada del mundo moderno al que contempla más como ateo que como injusto y que se cierra y se aleja de los esfuerzos de una iglesia que quiere hacer presente el mensaje de la liberación integral que postula el propio Juan Pablo II por eso la pregunta es muy pertinente es un reto ante nosotros en este sinodo del 92 ¿cómo proceder para la preparación de los cristianos en la nueva situación y para la nueva situación? y esta es la pregunta que nos inquieta a todos en el seminario en el centro de Eroge o en la formación de seglares a esta pregunta tenemos que responder cuarto punto ¿cuál es el talante eglesial para este momento que vivimos? apuntes yo lo detino en dos partes primero al interior de la propia comunidad y en su misión hacia el mundo se impone un estudio y una redistribución del clero cada día somos más prepíteros es decir más ancianos como se ha dicho aquí esta mañana y pregunto ¿no será también el momento de hacer un nuevo y amplio estudio socioreligioso que nos ayude a dibujar más claramente los perfiles de los que estos días yo quiero un segundo más de los perfiles que en estos días descuéntenme las risas han salido las intervenciones del sínodo como pinceladas y aproximaciones para superar lo que veníamos como dificultades del interior de la propia comunidad eclesial hemos de conocerlo valorarnos y estimularnos en lo que somos y en lo que tenemos animándonos y corrigiéndonos fraternalmente y evangélicamente cuando sea preciso amándonos en una palabra y no practicando la sospecha sistemática el infundio por la repetición de lugares comunes como clichés estereotipados que tienden a paralizarnos unos a otros esto lleva consigo que la comunidad eclesial que formamos sea un espacio de libertad de verdad y de respeto a la diferencia necesitamos que sea espacio de celebraciones vivas de oración y contemplación nuestra iglesia se debe preguntar además ¿qué hace con un capital humano que a mi entender está desaprovechando? se trata en estos momentos que tanta necesidad tenemos de trabajo conjunto pero no sólo por esto de la presencia de los hermanos que en su día dejaron el ministerio ordenado a la vida religiosa y pueden y deben seguir sirviendo a la comunidad cristiana con sus valores con sus cualidades y no se trata solamente de decir que no hay obstáculos que pueden venir cuando quieran sino que se trata de crear ámbitos y climas especiales de acogida positivos y descubre la importancia y por ello la necesidad de que en las comunidades haya personas dedicadas prioritariamente al acompañamiento personal al discernimiento y en concreto predíteros con una visión de seguimiento personal y de acompañamiento en el espíritu como una tarea pastoral hoy tan importante como siempre pero más si cabe dado que la mayor parte de la actividad de los predíteros se la lleva la tarea de organización y de coordinación sin tiempo ni clima para ejercer ese ministerio nos queda pendiente el debate sobre la religiosidad popular tan actual a la hora de volver a pensar y urgir lo que es la pastoral misionera salvando siempre los escollos del populismo fácil y la mistificación socio-religiosa y el clientelismo igualmente tenemos delante servido el proceso de transformación urbana de la mayor parte de nuestros espacios milenios lo que configura de manera distinta la atención pastoral termino mirando hacia la misión en el mundo moderno y en el mundo concreto de Canarias todo lo indicado anteriormente lleva consigo un calante de apertura y cercanía para poder llegar a la comprensión de la cultura o las culturas de nuestro tiempo en las que hemos de anunciar el evangelio en medio de estos ambientes a veces hostiles y beligerantes con un anticlericalismo que hasta podemos enterar que salen a los márgenes que se asoman a los límites que ahora no son como en otro tiempo límites geográficos sino límites culturales ideológicos y cristianos preditos en los profesores laicos en un esfuerzo por descubrir y definir lo que es la espiritualidad de la secularidad que es que es Gracias. Una visión personal, crítica, desde la modestia, humildad y del apasionado amor a la iglesia que tienen todos, de rodillas si no fuera por herir nuestra sensibilidad. Bueno, comienzo por valorar el esfuerzo de todos los que han tomado en serio, aunque algunas veces tenga que acentuar discrepancias, esta gran tarea del sínodo. Yo también pienso que el sínodo es algo histórico, algo que era necesario en este cambio de época, quizás ningún sínodo de tanta trascendencia como el que hacemos ahora. En la presentación, sin embargo, se dicen un poco las razones o el porqué del sínodo. Paso porque el tiempo me triunfa yo. Le diría apenas, dice, exigencia de la madurez de nuestra iglesia local. Se parte de esto. Y, bueno, hay un desarrollo lineal, es decir, una iglesia organizada y viva, etc. Es todo, por lo tanto, triunfa listo. Un realista es irreal. ¿Por qué se hace un sínodo hoy? Y nuestro Dios dice, es que se puede obviar y silenciar la historia inmediata, no está. Es que en los años 70, especialmente, no hubo aquí un vendaval, un verdadero ciclón religioso, social, político, que dejó muertos en el camino, que produjo crisis de fe muy fuertes, que produjo frustraciones, decisiones sacerdotales y visiones sacerdotales, muchas dudas, incertidumbres, confusión, verdaderas tragedias muchas veces. Hubo, siguió la fatal coincidencia, o nosotros diríamos providencial, de la transición política con el post-concilio. La iglesia, en ese momento, parece haber entrado en una fase de la iglesia, parte de nuestra iglesia. Uno es posible que hubieran entrado en una fase de adolescencia y otro, quizás, en una fase de vejez. Pero, como una parte de la iglesia, quizás, la más activa, parece que entró en una fase de adolescencia, con todos los síntomas del adolescente, rechazo rabioso del pasado, en el pasado estaba el mal total, el padre debía morir, era una rémora para el nervio de la libertad, para la experimentación del nuevo, que prometía la felicidad, al pasado se le miraba con ira. Fue un tiempo también en que, en nuestra iglesia, parte de nuestra iglesia, se dedicó a afilar uñas, muy fuertes, a reivindicar más derechos que deberes. Fue el momento de la formación, digo, de la fascinación por lo político, como panacea para resolver todos los problemas. Pienso que en aquellos momentos, Carlos Marx estaría en su tumba muy contento de tantos cristianos que encontraron en su ideología, porque daba la casualidad que, sobre todo en los ambientes más jóvenes y en nuestro centro, la ideologización política era más o menos marxista, visceral y artística. La ideologización política fue algo para nosotros de grave y triste recuerdo en algunos sectores. El culto, todo el profano, o lo profano, es también sagrado. El sacerdote, no, el sacerdote no, sino profeta, aunque nadie lo enviara, ni nadie lo mandara. El culto era obvio, la oración lo mismo. La oración pasó a ser política, ¿no? No había nada que no pudiera ser político. Se decía entonces, fue entonces, el tiempo de los delimanes, propicios, litúrgicos, hasta la profanación, casi la profanación. Oye, no, nunca intentaré buscar las intenciones, sino fueron hechos que ustedes, mis colegas sobre todo, recuerdan con mucho dolor, como también este pobre sacerdote. Dice, se les olvidaba que la Eucharistía era, bueno, se celebraba en lugares indecorosos, con utensilios a veces indecorosos, etc., de acuerdo a las patenas de cartón, etc., todas esas cosas que sabemos, no insisto porque quiero aprovechar el tiempo. Ya no se daba en cuenta que la Eucharistía, según el Concilio, que ya desde el principio se comenzó a rechazar casas, por los años 68 ya se dijo que estaba de pasado y que había que ir al Tercer Concilio, que luego después se decía, no por convicciones propias, sino un poco, perdonen la expresión por boca de Garmeson. Se olvidaba que la Eucharistía era el eje de la vida cristiana, de la evangelización, fue en vicumbre. Ya ha revitido todo esto, pero creo que todavía es en este momento, y creo que nuestra diócesis no ha tomado plena conciencia de la trascendencia de la Eucharistía y la vida de la Eucharistía, ni siquiera a nivel de programas pastorales. No tengo que insistir en eso, cualquiera que lea el Concilio, encontrar a la Eucharistía, que uní con mucha satisfacción esta, precisamente el Reino de Dios crece especialmente ahí. La Eucharistía vino a ser un banquete de contrapesionización, donde se celebraba, y todavía se dice, se celebra la vida con una expresión que yo no acabo nunca de entender, aunque normalmente sí que tiene relación con la ley. La ley quedó demonizada, fue un antilexismo rabioso. Todo era legalismo, como si toda la moral fuera mala, si la ley, como si la ley no tuviera una función pedagógica que cumplir. Entonces, también pues fueron momentos de la alergia al magisterio. Alergia al magisterio. Un cierto complejo antirromano, para expresar un poco, la expresión al gran dilopuente de Ur con Balthazar, en un libro que tiene con ese título, también se cerneó por aquí, alentado desde luego muchas veces por significados aclérigos, muchas veces venidos de allí, en de los mares. Por otra parte, se nos refregaba constantemente aquello que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, como si todo el que rezara y llorara estuviera incumpliendo la voluntad de Dios. Hipócrita siempre ha habido, y no faltará nunca, pero los que rezan ordinariamente se pueden librar más fácilmente de ser hipócritos. Comienza también a sufrir crisis el sentido del pecado. Lo que Pablo, lo que Pío XII, que amosticara al término de la guerra mundial, de aquella barbarie, lo peor de este momento es que el mundo ha perdido, el gran pecado es que el mundo ha perdido, el sentido del pecado, también por aquí se encarnó en gran parte. Disminuyó el sentido de Dios, naturalmente, del absoluto, el sentido de adoración, de contemplación. Dios con el giro antropocéntrico que se había dado en la iglesia, en gran parte de la iglesia, queda funcionalizado, instrumentalizado al servicio del hombre. Dios ha dejado de ser gratuito. Dios es alguien que tiene que servir al hombre, y esa es su razón de ser. ya Dios no es Dios. El Dios, naturalmente, sería Dios aunque no hubiera ningún prójimo. Mi adoración, mi adoración, mi amor, mi devoción a Dios, se agotaba en el hacer bien a los demás. Esto es una cosa que todavía oigo predicar. La religión, la fe, es hacer bien a los demás. No sé que muchos estarán diciendo y no es verdad. Pues, no es verdad del todo. Hay que precisarlo. Porque también hacen bien a los demás, otras personas en el mundo. Los ateos, por ejemplo. O dice un sacerdote, un joven que se presentaba para sacerdote y una religión, dice ordenado al servicio de los hombres. Me dice un compañero, y la guardia sirve también, con todo lo que es, la guardia sirve. Contigo, parece, dice, en esto, mi adoración es esto lo que muchas veces parece estar subyacente a la posesión del amor a Dios. Inconscientemente, yo no trato, yo me explico esto, no que trato de culpabilizar a nadie y lo comprendo incluso. Inconscientemente, con esta actitud, la religión se ha convertido en una ética más, en un humanitarismo más, bueno, un poco servir a los hombres. Pero no hay, nos hemos quedado sin Dios muchas veces, porque Dios solamente viene a ser aquel como un símbolo que en el que más o menos pues mis servicios hechos a los hombres se dirigen a Él, pero sin que yo tenga una relación personal con Él, sino bueno, quiere decir Dios, mi adoración a Dios se agota, se viene a decir a mí me lo dijo un profesor de alguien de los mares un día al pasado, me lo concretó y me dice no, si nosotros no tenemos un trato directo con Dios, sino Dios lo amamos en los hermanos y basta, y se agota y con Dios no hay nada que hacer, pero compre, Dios así no es Dios, entonces en Dios en ese caso sería el hermano, dice, luego se ha hecho lectura, hay muchas otras cosas y como si Dios no existiera, si Dios no existe, apenas existe, o no cuenta, o es un padrazo al que le importa tanto ocho como ochenta, comprenderán ustedes que el sentido del pecado cada vez será menor, hay pecados solamente antropológicos y eso reducido a los pecados contra la justicia, no hay pecados teológicos, diríamos teológicos y mucho menos pecados teológicos, digo, teologales, perdón, porque Dios un poco ha pasado a ser así como el buen padre, el buen padrazo, a quien no le afecta nada, y eso yo sé que no de todo saco de cien, pero bien, pero tampoco es el Dios objeto de mi amor, miren, eso lo subrayo un poco, no por caprichos, yo quiero ir a algo porque ya estoy pensando, si me puedes decir cuánto me falta se lo merece, cinco minutos, bien, como quiero ir a algo, yo a lo que quiero ir es un poco a esto, yo no he podido rezar la oración del sínodo y no crean ustedes que no la rezo porque no crean el rezo, yo soy una persona que trato de rezar, pero miren, aquí hay como una descompensación y una funcionalización de la iglesia respecto al mundo, y le diré, mira señora nuestra iglesia diocesana, eso arriba, pero considero que la aceleración de este sínodo nos ayuda a comprender las situaciones de nuestro pueblo con mirada limpia y serena para descubrir en ella tu presencia es a la luz de tu palabra, si primero se le dice algo, mira tu dientes de reocesana, dice, le desea que es un sujeto, pero después todas las preocupaciones son ver, detectar los signos de los tiempos y claro, aquí de hecho los signos de los tiempos no lo dicen todo, los signos de los tiempos sí me pueden indicar, mira, quizás aquí está la presencia de Dios, pero hay por encima la palabra de Dios que es la que tiene que regular mi pauta y mi fe, pero después hay otra cosa que todavía me está llamando porque completa precisamente lo que yo he dicho, una personalización, una instrumentalización de la Iglesia a favor del hombre, yo sé que esto algunos necesitarían aclararlo, me están diciendo pero no lo que están diciendo todos, no, no estoy diciendo eso, nosotros yo creo perfectamente en la promoción social, en la justicia, en el empeño a favor del hombre, a la justicia a favor del hombre, no tengo ninguna duda de eso, pero siempre que Dios sea Dios, siempre que incluso la Iglesia no sea funcionalizada en función ni siquiera de resolver los problemas económicos, políticos, sociales, hago esta afirmación y yo me pongo siendo, yo soy hombre de ortodoxia, es una palabra que no se usa mucho, pero yo ante, como todo el mundo además tiene ortodoxias, yo tengo la mía, los que no tienen, los que están en contra me dirán, este es heterodoxo, pero tú también me estás juzgando y me estás diciendo que no, yo tengo mi ortodoxia y tú tienes que pagarte esta, mira, no vengo a polemizar, es que es un poco mi temperamento y cuando hablo pues quiero explicarme y entonces pues porque no vengo de un plan diríamos de molestar o de ir, no, 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 y me duele mucho mi iglesia, yo sé que ya no voy a tener tiempo de decir la mitad de lo que tenía, pero entonces aquí dice, dice aquí en este caso, y danos la fuerza de tu espíritu, calienta nuestra esperanza que nos haga y conduce este esfuerzo para que sepamos dar una respuesta evangélica en nuestra realidad canaria, es siempre como lo primero, es la realidad, no, bueno, la realidad tiene gran importancia, pero la iglesia tiene primero que ser ella y la afirmación que quería hacer era esta, que la iglesia no se justifica, no sé si la reclarece antes, no se justifica ni siquiera con los logros sociales, económicos, políticos, aunque la iglesia hiciera a todo el mundo rico, a todo el mundo próspero, la iglesia si no anuncia a Cristo y si no, y si Dios no está gratuitamente en su trono o en su horizonte, la iglesia no ha cumplido con su deber y con su misión. sé que ya me van a reportar, pero bueno, le quedan dos minutos, me quedan dos minutos, ya, agradezco. Bueno, y a donde quiero ir un poco, miren, si yo algo quisiera hacer aquí es una afirmación por una iglesia más espiritual, no me llamen espiritualista porque eso es un poco como el garrote para poder a uno fuera de combate. ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes si no ser espiritualistas? Y yo soy profundamente, y lo quiero ser, profundamente espiritualista. Yo quiero una iglesia academia más espiritualista. Yo quiero una iglesia naturalmente comprometida con el mundo al máximo. Yo quiero una iglesia adoradora de Dios. Yo quiero una iglesia también apasionada de los hombres. Decía Karl Rahmert, lo dijo dos o tres veces al final de su vida, que en el siglo próximo el cristiano o será místico, entiéndamelo bien, será místico, es decir, ¿será uno enamorado de Dios o no será? Y es un poco a mí lo que me duele y podría decir unas cosas más, lo que me duele un poco o un mucho de nuestra iglesia. Siendo así, que tiene tantos buenos recursos y trabaja con la mejor buena voluntad que yo no dudo, pero yo muchas veces pienso, si un día no muy lejos, sobre todo en ciertos ambientes, me voy a encontrar con una iglesia reconvertida, una iglesia reafundada, una iglesia que ya entonces no será una iglesia, sino será un humanismo, lo que sea, pero no será una iglesia. Y naturalmente me duele mucho también el centro, pienso que el censo teológico tiene una gran visión, no solamente pido al señor obispo que él haga uso de sus prerrogativas que maestro auténtico de la verdad. Naturalmente, no tengo vocación ni quiero recuperar o establecer una inquisición, pero en el centro o en cualquier sitio donde se enseñe, no se puede enseñar la verdad propia, hay que enseñar la verdad de la iglesia, la verdad que la iglesia tiene sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Este día es una necesidad. Gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a las intervenciones por espacio de 10 minutos. Estas intervenciones que también han sido pedidas dentro del plazo reglamentario serán expuestas desde aquí arriba. Lea la palabra don Alfonso Zavale. Señor obispo, amigos, todos, quiero empezar diciendo que este concilio, este sínodo que para mí ha sido convocado por el Señor y que él se valió del obispo que siguió sus implicaciones para convocarlo, ha sido convocado por él porque el Señor quiere hacernos un real y darnos un don, una gracia especial. el Señor quiere que salgamos un poco de lo que nos tiene un poco trabado y quizás no nos permite caminar como hay y a todos nos gustaría llegar. Creo que sería fácil que el sínodo llegase a declaraciones, líneas y conclusiones sin duda buenas para la marcha de las diócesis, pues personas competentes y trabajadoras no nos faltan. Pero para mí hay algo importante que quizás desde mi punto, mi pequeño punto de vista nos pide el Señor y que se ha dicho hoy se ha dicho un poco por aquí en las intervenciones. Yo creo que el Señor nos pide que formemos una verdadera comunidad todos los que queremos y estamos dispuestos a trabajar por el Señor, todos los comprometidos. Desde hace años me viene doliendo esta separación, esta desunión que muchas veces vemos entre sacerdotes y religiosos que también se ha dicho hoy aquí que sin duda también han incidido en seglares comprometidos, al menos está en mi percepción y al menos está equivocado y es posible y ojalá esté equivocado. Es verdad que no nos apaleamos como vemos en la televisión estos días que ha ocurrido en Estados Unidos y tampoco nos mentamos la madre, es verdad. Somos muchachos educados, saludamos más o menos afectuosamente, pero lo cierto es que los que no piensan como yo, los que no son de mi posición, los que no son de los niños no trabajan conmigo, no dialogan conmigo entendiendo con diálogo lo que debe ser un diálogo, no cuento con ellos en mis tareas precesanas, parroquiales o docentes o las que fueran, no voy a sus reuniones ni a sus charlas ni a sus retiros, es verdad que nosotros tampoco vamos a la mía, nos pagan por las mismas monedas. Es un pecado nuestro y es un pecado sin duda de los mejores de los que el Señor ha llamado a ser sal de la tierra y ya me dice si la sal se vuelve insípida no sirve más que para ser tirada los caminos y pisoteada. Pero además de esto es un pecado de escándalo sobre todo para los pequeños que muchas veces no saben a qué atenerse. Hoy también se ha dicho aquí. En un sitio se dice A y en otro sitio sobre lo mismo se dice B. En un sitio se dice B y pocos meses después cuando ha rondado la persona de ese mismo tema se dice C. Eso escandaliza a muchos y aleja a muchos. No digo ya si tomasen conciencia de nuestras pequeñas antipatías críticas y descalificaciones. Ya sé que me perdonan que lo diga porque yo me considero el peor de todos por eso me atrevo a decirlo. Pero si no abordamos en profundidad este tema creo que decepcionaremos al Señor y podríamos utilizar parte de la gracia que derramará sobre nosotros. Días pasados leyendo el capítulo 17 de San Juan me toqué con esto el robo del Señor Padre que todos sean una cosa como tú Padre y yo somos una misma cosa así sean ellos una misma cosa en nosotros para que crea el mundo que tú nos has enviado. Entonces tomé un poco la decisión de si surgió la oportunidad plantear este tema que me peca un poco que me quema un poco porque mientras no seamos uno el Señor no sea terrible por muchas personas en nuestra tierra canaria. Este defecto está muy generalizado yo trabajo desde hace más de 30 años en movimiento del concilio y recuerdo que este movimiento comenzó antes del concilio después del concilio nosotros continuamos exactamente igual lo demás que hicimos fue releernos los documentos del concilio pero no se cambió en nada. Hoy en día el movimiento ha seguido una renovación en la ley nacional fuerte y profunda y continuamos en ella no obstante hay una diócesis en España que continúa con los concilios como hace 45 años no ha cambiado nada. Desde la llegada de nuestro obispo el movimiento nuestro Las Palmas ha sufrido una gran renovación estamos y continuamos renovándola estamos en contacto con el centro teológico pueden dar fe de esto sacerdotes por todos conocidos como Poli José Miguel Nicolás Monche Policarpo y el mismo obispo que nos aprecia nos ayuda y cuenta con nosotros nuestro único deseo es servir a la iglesia para mí ha sido una gran alegría ver un montón de personas aquí que hicieron el movimiento que hicieron cursillos otra gran alegría que aquí habló de Lanzarote una persona que estuvo trabajando en el movimiento de cursillos conmigo hace casi 20 años después se fue a otro lugar a trabajar bendito sea Dios aquí está en la iglesia pero no vengo a ser como natural pero ya fue apología del movimiento no nuestra casa está abierta para todo el que quiera la casa del movimiento la estrella es la casa de ustedes con puertas para entrar y para salir no queremos quedarnos con nadie queremos que venga a nosotros tenga las puertas abiertas para irse a trabajar donde quiera la iglesia y que cuente con nosotros siempre pero bueno yo estaba hablando de otra cosa tengo que reconocer mi pecado en la intransigencia yo he sido y continúo siendo intransigente muchas veces los que están alrededor mío lo podrán admitir pero aún recuerdo algo que me marcó nosotros teníamos hace unos años en nuestra estrella una persona mayor con una una mentalidad tradicional antigua que armaba unos pitotes enormes y una vez en una cosa que armó un hombre muy gordo pues se le llamó la atención y aquel hombre sin embargo era un cristiano era un creyente de verdad y era un hombre que trabajaba por ejemplo en la de San Vicente se enfadó porque era muy violento y salió con la puerta diciendo no vuelvo más a mí y yo a mi interior dije ya es la hora estás en el medio pero entonces la persona responsable del movimiento se levantó y era una chica joven y guapa se acercó a él y estuvo dialogando con él claro no se le pudo resistir aquel hombre volvió volvió y estuvo con nosotros poco tiempo más veces o un año murió me dio una gran lección a la teoría de intransigencia cuando murió volví a recordarlo volví a recordarlo y me siguió doliendo del alma como que aquel hombre hubiese muerto fuera de nosotros y se enfadó por nosotros porque nosotros nos fuimos contra él ¿qué podía decir? tengo que saltarme al final tengo que decir que todos unidos con el obispo tenemos que buscar caminos hacia una verdadera comunidad no podemos permitirnos el lujo de prescindir de nadie no somos demasiado porque se esté más a la derecha o más a la izquierda tengo por suerte la gracia de conocer y haber conocido a muchos sacerdotes y muchos religiosos unos también más acá y otros más allá y esta ha sido para mí una de las mayores gracias que me ha hecho Dios y por eso no dejo de darle gracias constantemente todos son unos buenos cristianos son sin duda los mejores empeñados en seguir al Señor como lo más grande de su vida trabajan pero toman de la presión como mulas por el Señor y por su iglesia son buenos sacerdotes unos con unas cualidades y otros con otros pero todos dispuestos a gastar su vida por la iglesia caminando apoyados en el Señor no quiero terminar sin pedir también para esta nueva andadura sobre todo para este punto concreto de que nos esforcemos en ver una comunión entre todos todos juntos sin pedir el apoyo a nuestra Madre la Virgen que tanto conoce de este caminar pues en la iglesia primitiva en la primera iglesia ella estuvo allí como piloto engrasando y poniendo aceite porque menuda iglesia sería mía con un Pedro que era un bruto un Santiago que era un tradicionalista de la época de Moisés un Tomás que no sabía si era a la derecha o si era a la izquierda y no le digamos nada cuando venían las cartas las noticias o aparecía Pablo el heredero porque aquello era el rabo sin embargo ahí estaba la madre que aquella y ella se acantó y caminó y en poco en solo tres siglos conquistó Roma por eso quiero pedir la ayuda de la madre para esto perdonadme porque esta esta cosas mías pero si a alguno no le ha gustado algo y si algo ha estado mal creo quiero ofrecerles que digan lo que aquel viejo canarión sabio por viejo y por sabiduría de campo a quien un joven le quería recitar una poesía y le decía maestro ¿qué tal le parecía esto? y él dijo te voy a contestar con una grima ¿no podéis aplicarme la piel? si de tu cabeza hijo nació ese fruto valiente bruto valiente bruto valiente bruto